Y que te miente, soy solo la idea Extraterrestre o terrestre Si sigo haciendo la verdad Un precipicio espera Yo te amo y me sé quién sos Vos me amás y crees en mí lo común Y ahora tienes que creer Si hay conexión Ella está loca igual que yo Y yo siempre fui yo Para vos siempre fui yo Para vos siempre fui yo Soy una mentira mentirosa Que te miente, que te miente Soy solo una idea Extraterrestre o terrestre Si sigo haciendo la verdad Un precipicio espera Yo te amo y no sé quién sos Vos me amás y crees en mí lo común Y ahora no sabes qué creer Si hay conexión Si hay conexión Ella está loca igual que yo Y yo siempre fui yo Y yo siempre fui yo Para vos siempre fui yo Honestidad Honestidad Auténtica Honestidad Auténtica Honestidad 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 Notar Si sigo haciendo la verdad Un precipicio espera Un precipicio espera Un precipicio espera ¡Verdad! SurgSPAR Un precipicio espera Pero no sehando Yo no me hegalo Yo no me hegalo Pero no me hegalo Yo no voy Además Sueños, trabajos de miras alias, diversión Sueños, nostalgia, tristeza Alegría, alegría Mi canto, mi canto nos llena, mi canto nos llega Consuelo, consuelo, consuelo Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría Arriba Los niños cantan en el funeral Los niños ríen mientras lloras Los niños cantan en el funeral Alegría, alegría Alegría, alegría ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! ¡Hallelujah!